Continúan las reacciones sobre la publicación de las disidencias de las FARC, advirtiendo el fracaso en seguridad que tendría la COP16. El ministro de Defensa y la gobernadora del Valle del Cauca respondieron. Regresamos entonces a Bogotá con Karen López. Karen, para que usted nos cuente los detalles de estos pronunciamientos. Gigi, así es. Y es que, mire, luego de estos mensajes, pues la preocupación salió a flote. Tanto así que el comité organizador de la COP16 emitieron el siguiente comunicado en donde en cinco puntos aclaran a la opinión pública las garantías que desde el gobierno nacional, departamental y municipal se están organizando para tener un entorno seguro y protegido durante el evento. El ministro de Defensa también se pronunció asegurando que desde el momento cero en que se le entregó la sede a la ciudad de Cali, se están realizando los estudios previos para garantizar la seguridad del evento. Lo que puedo afirmar para la ciudad de Cali y para todos los interesados en la COP16 es que habrá seguridad suficiente y con todas las capacidades está en un compromiso del gobierno. Pues estamos frente a una organización que ya ha demostrado en su afán terrorista el empleo igualmente de drones y tenemos que garantizar que en las ciudades de Cali, en los espacios en los que se va a desarrollar la COP16, no haya ningún riesgo en ningún sentido. Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian, Francisca Toro, aseguró que aunque estas reacciones por parte de las FARC se dieron luego del anuncio del Ministerio de Defensa de dar por terminado el cese al fuego con este grupo armado, esto era una solicitud de varios gobernadores que le venían haciendo al gobierno nacional por las constantes violaciones a los derechos humanos que se vienen registrando en todo el país por parte de estos actores armados. Sin embargo, fue enfática en asegurar que el trabajo de región que se viene realizando es para dar las garantías de seguridad del evento de biodiversidad más importante del mundo. Hemos estado trabajando articuladamente con el gobierno nacional, con las fuerzas militares, con la fuerza pública, la policía, para que podamos tener una COP tranquila, segura, y que no vamos a tener ningún problema. Cuatro mil policías van a llegar, ya acaban de llegar 14 batallones más que nos van a apoyar para poder darle seguridad, no solamente a Cali, tenemos que darle seguridad a Jamundí, darle seguridad a Agua, darle seguridad a Candelaria, a Florida, a Pradera, a Palmira, Jumbo. Tenemos que lograr que toda la región se movilice en torno a poder dar una seguridad y tranquilidad. Y mañana la cúpula militar viajará a la ciudad de Cali para revisar los dispositivos de seguridad junto a las Naciones Unidas. Y el próximo lunes ya se hablará públicamente sobre los avances de medidas de seguridad en este sentido. A propósito de este tema, el componente del Departamento de Naciones Unidas será el responsable de la seguridad dentro del centro de eventos epicentro de la COP16. Así lo dio a conocer el delegado del Ministerio de Defensa como apoyo a la Policía Nacional, es decir, la seguridad exterior si le corresponde al país anfitrión. El personal que va a apoyar la seguridad dentro del centro de eventos también va a contar con un personal de policía de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, el cual, de acuerdo con el respeto a las garantías e inmunidades diplomáticas de una sede de Naciones Unidas, va a prestar su servicio de seguridad en apoyo al Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas sin uniforme y sin armamento en un escenario de coordinación que está establecido a través de un memorando de entendimiento que está en este momento en negociación entre Naciones Unidas y el Ministerio de Defensa Nacional como líder del subcomité técnico de seguridad y ciberseguridad para la COP16. Esto da la información desde la capital de nuestro país. Este es un informe de Karen López para Telepacífico Noticias La Región. Todos los días, Gigi, ustedes tienen más. La Región por Puppy ¡Gracias! Gracias.